A mediados de abril, la Auditoría de la Municipalidad de Pérez de León comenzó un estudio sobre recursos girados a la Escuela Música Sinfónica en el año 2012. En una nota enviada al Consejo Municipal, la Auditora Interna, Damaris Espinosa Guzmán, solicitó al Consejo que se le facilite toda la información y colaboración que requieren. El estudio es parte del acuerdo con las potestades de la Auditoría que se indica en su artículo 33 de la Ley Nº 8292, General de Control Interno. Gracias.